Hola a todos Yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Corrió la cata sin entender Panic show a plena luz del día Por favor, no huyate de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te desplosaré Toda la casta es de mi apetito ¡Viva la libertad, carajo! 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 ¡Viva la banderas, Pablo! ¡Viva la banderas! ¡Hacetamos mercados pagos! ¡Transferencias bancarias! ¡Transferencias por home banking! ¡Dólar, euro, bitcoin, chicos! ¡Libre competencia de moneda, papá! ¡Esto es sano, papá! ¡Sano! ¡Sano y limpio! ¡La otra manifestación es choripán, birra y porro! ¡Es eso! ¡Vamos! Pochita, señora, aproveche el Pochita Tengo Pochita chiquito, Pochita grande 2.500 y 8.000 pesos para que aproveche y le lleve a su niño Es como si Milei fuese Pochita por la motosierra hoy salimos a vender Pochita con un amigo para salir adelante también en esta situación de calle yo sé que el país va a salir adelante nos va a costar, pero va a salir adelante Se vende, con suerte se vende 3.000 los pintados y 1.500 los de resina transparente más allá de que a alguno les pueda sonar violento ¿viste? que justamente es un símbolo no tiene nada de violencia representa algo, un corte este es el principio de esperemos un largo camino de prosperidad espero que no defraude se han defraudado tanto perdoname, viste, es algo... que siga siendo un hombre bien, viste que hay gran cosa por el camino que está que no va a llevarle a un mundo para prender la máquina del país muchachos a dos por un dólar, a dos jueguitos muchachos a un dólar la bandera, a un dólar bandera, viendo bandera hay que empezar a dolarizarse ya que ya se ven el verdadero cambio así que están los mates 8 dólares y los llagueritos están 1 dólar hay que desintoxicarse de la política que hay económica ahora y de los políticos corruptos los valores están en ronda de mil pesos cada uno de hecho recién nos pagaron con un dólar que lo tengo acá, mirá me dieron un dólar el valor de un tatuaje así que nada si no en pesos, mil viva Argentina viva Brasil viva Milley viva Bolsonaro que volvió la democracia en Argentina así es Pé felicidades a todos los argentinos que han hecho un buen cambio yo a mí le conocí hace 7 años aquí en Argentina había una manifestación de piqueteros y me junté con él yo no lo conocía que me dijo este es el pan nuestro cada día lo miro así y digo usted sale en televisión ¿no? era cuando recién y le decía estuve una hora con él tomando café y me iba a decir que iba a ser presidente ¿no? lo que Milley en el meeting está diciendo ¿no? que la cosa está muy mala que no hay dinero que se van a tener que apostar y la gente se ha tomado muy bien la gente los que estaban la me aplaudían y decían muy bien digo que raro si tiene que haber ajuste y bueno parece una persona interesante tiene la vestimenta el pelo de la época de la antigüedad así todo de la monarquía me gusta vine a cumplir una promesa que le hice a Dios y a las fuerzas del cielo y hoy tenía que estar así yo tiene que abrir el ministerio del rock Milley y Kiss los dos saben rockear ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! Yo le quiero pedir al presidente Milley nosotros los chamamaceros somos patrimonio cultural de la humanidad y no tenemos derecho de usar nuestro facón en la cintura y esto es un ejemplo nada más que traje amigo un ejemplo de esto de una fantasía ¿no? ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! Estamos fundidos estamos fundidos vamos a salir en dos años vamos a salir adelante recordate a este presidente lo vamos a adorar ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! ¡Viva Milley! Esto lo que representa es la necesidad de reducir el déficit del Estado prácticamente todas las empresas del Estado son deficitarias hoy en la Argentina representan gran parte de la fuente de financiamiento inflacionaria que tiene Banco Central bueno, gracias eh Hasta luego. Habrá luz al final del camino. Lo menos sabemos eso, que va a ser duro el principio, pero hay una luz al final del turno, tal como lo dijo. Eso dentro de todo sabe que, o sea, te da la esperanza de que el esfuerzo que vamos a hacer nos va a llevar a algún lado de progreso. No hay valor más importante que la libertad para mí. Es la libertad de poder expresar, de poder salir a las calles sin miedo, la libertad de poder trabajar sin ser esclavos. Esa es la libertad que se viene. Mi ley es pueblo, no es político, es humano. ¡Viva la libertad, carajo! ¿La puedo putear a Cristina? Nos hizo Facio, la a**a. En violencia. Nos hizo Facio. En violencia. Bueno, dale. Ya es tipo violencia. Muchísima emoción. Este es un día histórico y creo que cada argentino de bien tenemos que disfrutarlo. Por fin terminamos esta era de decadencia, de corruptos, de basuras que fueron, que alimentaron parásitos, nos hicieron reventar hasta la miseria. Somos muchos y somos leones. Acá quedó demostrado. Yo sé que esto va a ser duro. Este momento es poder. No estoy más de rodillas. Estoy de pie. Y de pie grito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Liberta! ¡Liberta! Esta es mi primera vez en algo así y muy, muy impresionante el sentir la unión de que esta vez vamos, esperemos y que Dios nos ayude, como digo, a que podamos salir. Confío en que sí, no hay mañana, pero confío en que sí. Para salir adelante hay que tocar forma. ¡Viva la libertad, carajo!